Los semáforos peatonales funcionarán presionando este botón. Automáticamente se activará la luz roja para que los automovilistas se detengan y los transeúntes y ciclistas crucen con toda seguridad por el paso de cebra. Bueno, sería lo bueno porque hay muchas personas que quieren cruzar y mientras que no esté el semáforo funcionando no va a poder hacerlo. Pero ya, como dicen que vienen los semáforos inteligentes, pues ya creo que va a ser una implementación buena para los peatones. Acuérdense que hay muchos motoristas imprudentes que no tienen precaución, la verdad. Pero esperamos que sí sea para bien, ¿verdad? Los primeros semáforos peatonales fueron instalados entre la avenida Jerusalén y calle La Mascota. La medida incluye también la eliminación de las pasarelas. Aunque los aparatos aún no están funcionando, las autoridades de tránsito sostienen que el periodo de prueba iniciará en los próximos días. En total son seis semáforos peatonales los que han instalado en la zona. Y debido a que la pasarela que estaba ubicada acá fue retirada, son los gestores del Viceministerio de Transporte los que regulan el paso vehicular y el paso peatonal. La pasarela era necesaria, yo vengo seguido una vez por semana a esta zona y sí está complicado porque hay que pendiente que no lo vayan a atropellar a uno hasta que ya estuvieran funcionando, porque lo contrario es un riesgo tanto para que estaba el gestor como para el peatón. No, ellos, ayer el agente le hizo parada para que yo pasara y casi me echa el carro encima. Y se paran en el paso de cebra, que es el que nos tienen que dar a nosotros. ¿Los patrones tienen que tener un poco más de respetar? De respetar, respetar las leyes de tránsito. El director de tránsito, Alfredo Alballero, explicó que el Boulevard de los Héroes es otra de las zonas donde prevén instalar este mecanismo. En el caso de la mascota y la Jerusalén, teníamos también ya avanzado el proyecto en la zona del semáforo que se estaban instalando y se decidió también por ser una vía donde hay mucho peatón y donde también va a empalmar una ciclovía de la que desde el Ministerio de Hora Pública se ha instalado. Esa ciclovía pasa por la Jerusalén y baja por la calle de la mascota para conectar al Mendez y conectar un circuito mucho más amplio. Se espera que con esta estrategia las cifras de accidentes reduzcan, así como los niveles de tráfico y se genere una nueva cultura vial. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría.